Muchas gracias. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, Presidenta, Magistrado, Sergio Avilés. Bienvenido. Entiendo que ustedes en la página del Tribunal Electoral, aquí tengo unas impresiones al respecto. De hecho, tengo dos preguntas en ese sentido. Se observan las cifras de asuntos resueltos entre el 7 de octubre del... en el proceso electoral del 2022 hasta el 7 de octubre. Y ahí hubo, como lo mencionó, dentro de estos 90 procedimientos sancionadores, 13 ejecutados, si no me equivoco, fue la cifra que nos dio. Es correcto. Y 27 juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Quisiera que nos ampliara un poquito más de esta información en relación a qué derechos y cuáles fueron los actos reclamados en los casos que se atendieron. Y también mencionaba usted, entre los tres ejes de atención a la ciudadanía, el tema de la defensoría pública. Esto fue un decreto de la legislatura pasada. Es el decreto 269. Por acá lo tengo. Y que nos diera usted cómo implica aquí esa creación que deberán de ser, dice la implementación en el artículo segundo del decreto. Dice aquí que la implementación de las acciones a las que se refiere el presente decreto deben ser materializadas en su total a más tardar en el ejercicio fiscal correspondiente al 2023. Y que dentro de los siguientes 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, se deberían adecuar las disposiciones normativas. ¿Cuáles son los avances en estos dos sentidos, por favor? Gracias. Con su venia, diputado. Efectivamente, como comenté, durante el periodo que se informa, del mes de octubre a septiembre del 2022, se promovieron 266 asuntos. Cabe destacar que se promovieron 203 asuntos en el 2021 y 232 asuntos en este año. Es decir, tuvimos una disminución, esto es importante para el acceso a la justicia, de 71 asuntos jurisdiccionales en el Tribunal Electoral de Quintana Roo. En el periodo que se informa, tuvimos una eficacia del 97.74% y durante el año 2000 se confirmó un 95.71%. Tuvimos una alzada en la eficacia de estos asuntos. Ahora bien, referente a estos asuntos promovidos, muchos asuntos fueron, y los procedimientos especiales sancionadores, los que más aumentaron fueron en la protección del interés de la niña, niño y adolescente. Hubo una disminución, efectivamente, en asuntos de violencia política de razón contra la mujer. Y esto equivale a un porcentaje importante, más que nada. También es importante establecer que dentro de los promoventes, 152 fueron mujeres y 115 fueron hombres. Hay un porcentaje también, de los cuales en el 2021 promovieron 205, para el año 2012 promovieron 152 por parte de hombres. Es decir, una disminución en las promociones referentes a estos asuntos. Ahora bien, los avances que ha tenido, más que nada, como todo implica la creación de una defensoría, es importante establecer que seremos el sexto estado en el cual incluya esta defensoría pública. Como bien precisé en la exposición, estamos trabajando en tres ejes fundamentales. ¿Para qué? Para tener un tribunal de 360 grados. La justicia abierta es importante. También lo es importante, esta defensoría pública. El primer término, desde luego, implica una cuestión presupuestal. Hemos estimado que aproximadamente el impacto presupuestal es de 2.798.326 pesos. Lo anterior guarda relación con el tema de las prestaciones del personal que realizará dichas funciones y con ello conlleva desde las personas que fungirá, como el titular, los defensores y el personal administrativo. Pero, recordemos que este órgano es un órgano que tiene que tener la autonomía técnica de operatividad en su funcionamiento. Porque van a ser contraparte del propio Tribunal Electoral Quintana Roo en defensa de los derechos políticos electorales. Por otra parte, los insumos mobiliarios que esto requiere están establecidos dentro de este presupuesto. Ahora bien, estas son las implicaciones presupuestales. También hemos avanzado, y como bien comenté, el día de ayer, 24 de octubre, el Pleno aprobó dos reformas. Una, el reglamento interior del propio Tribunal Electoral de Quintana Roo, y otra, el manual de servicios personales. Nos queda pendiente, en los subsecuentes días, aprobar lo que es el reglamento interior del funcionamiento de la Defensoría Pública. Estamos trabajando en eso, y estaremos en tiempo a efecto de cumplir cabalmente con el decreto en el cual se crea la Defensoría Pública. Gracias. Gracias. Muchas gracias, magistrado.